Ustedes creen que yo me la doy mucho, pero no es que yo me la doy, es por eso que yo digo que ninguna de las mujeres de allá, comunicadoras y del patio, pueden adaptarse a esto. Por eso que yo lo digo, señores. Porque es que cuando Santiago dice, dice, Vitaly, mañana viajamos, las mujeres se volverían locas. Es más, para la producción ahora de Bad Bunny, esas mujeres, cualquiera que tuviera en este puesto, hubiese tenido cinco estilistas, dos que le peinen, uno que le ponga en las zapatillas. ¿Y qué hizo Vitaly? El menor es que tú fue así, que me gusta Vitaly. Eso yo quería saber, si hubo algo en específico que te marcó a ti de República Dominicana, que tú siempre no tienes tan pendiente, hasta con los álbumes, con todo. Yo creo, yo lo he dicho anteriormente, hermano, es que cuando yo empecé, el primer país que por lo menos yo sentí ese apoyo así como que masivo, fuera de Puerto Rico, pues fue RD. Real, 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 real. Y Vitaly, Vitaly Sánchez, le ha pasado el rolo a toda la comunicadora, tú esa comunicadora de antes y tú esta comunicadora de hoy, que con un título abajo del brazo, no son nadie y se rellenan de odio, diciendo que la comunicadora de hoy no sirve para nada. Mira cómo está Vitaly brillando, haciendo entrevistas gigantes y haciendo preguntas importantes como esa que le hizo a Bad Bunny en esa entrevista. Si la quieres ver completa, vete a los foques radio, a YouTube, que ahí la tienen completa con el Bad Bunny. Señores, ¿qué es dejarse de mierda? Los tiempos cambiaron, estos tiempos no son de los 80. Cuando tú esta vieja, ponme la foto, ponme la foto. Cuando tú esa vieja era jovencita en los 80. Lo que pasa es que en ese tiempo no había redes, pero ustedes daban, ustedes lo entregaban. Y el pachaque de esos tiempos, para allá lo ha dicho, soy la luna, no fuera nadie, si no te hubiera involucrado con Jackie y el show del mediodía. Y tú esa que están ahí, cuando era joven, entregaron. Real, y si no entregaron en la televisión, se lo entregaron a un capo o a un político. Real, porque tú el capo se mete a político y ya tú supiste. O sea, tú esa que estuve ahí, que hoy son ni que señores y tienen dinero, se metieron con un político, chapearon a un tipo con dinero, le parían un hijo a un millonario. Y a través de eso, que hoy tienen una posición, ahora quieren ser señora y criticar a la muchacha que van subiendo. Mira las entrevistas que está ahí, la participación que está haciendo Víctor y Sánchez en estos momentos. Y van a decir, oh, pero no, no es por ella, es por la plataforma, hijo de su maldita madre. ¿Quién era Zoyla sin el show del mediodía? ¿Quién eran estas mujeres sin un millonario atrás? ¿Me entiendes? Un dueño del canal. ¿Cómo era que se llaman estos? Los dueños de Colorvisión, los dueños de Teleantilla, de Rante y esos programas para allá. Los corripios. Los corripios, cuando estaban jóvenes y muchachos, acabaron con toda esa presentadora. Le dieron bolsa, bolsa por aquí, bolsa por allá. Y ahora quieren criticarle a la nueva. Ahí tenemos una media. Ahí tenemos una media. Que todo el mundo quiere verla, que todo el mundo está pendiente a su programa. Real. Ahí tenemos una cuanta muchacha nueva que están subiendo como la espuma. Y toda esta vieja quieren criticar. Ay, que eso no es comunicación. No, no es comunicación. ¿Y qué es entonces? Lo que pasa es que en los tiempos tuyos, a los allá, a blanco y negro, había que soportar y entregarle en condido. Ustedes entregaban en condido. Ustedes se acotaban con esos políticos, con esos dueños de canales, con esos productores de televisión. Y como no había forma de tirarle una foto y grabarla, se quedaba todo ahí. Como no había programa de farándula, el único que estaba era Joseph Cáceres. Y Joseph Cáceres lo que hablaba era Plume Burro. Y yo, entonces, no se sabía nada. Ahora no. Ahora tú ves que tú, esta vieja, andas manteniendo muchachitos. Andas buscando marítos jóvenes. Dice, para volverla a vivir. ¿Qué dice el público? ¿Qué dices tú? Ahora, que las redes están llenas de viejos también y viejas. Y ay, no, ay, no. Diga la verdad. Diga la verdad. Piensa tú que el tiempo tiene que estar como antes de los tiempos de tú, esta vieja. O ahora es que la cosa está dura y está fuerte. Hable de ustedes. Conclusión, conclusión. Rueden durísimo. Vitaly Sánchez le acaba de pasarle rolo a todita, 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 todita a esta vieja maldad. Y si ustedes quieren brillar, busquen brillo o busquen ollas, sarténes y baila. Le divan dato, le divan dato, le divan dato.